hola amigos cómo están pues aquí nuevamente en el jardín del amigo antonio qué tal antonio cómo estás hola buenos días amigos aquí venimos a mostrarles un poco de mis plantas veo que nos presumes que tus plantas que usas el peter y veo que no tienes flores qué pasó con estas antonio que no tienen flores esta planta pues ya tiene como año y medio pero como está en una bolsallera muy chiquita no sé si en eso afecte no tiene los nutrientes quizás necesario tiene un desarrollo muy lento entonces yo lo que busco aquí en esta plantita no tanto su flor sino que engrose vaya engrosando entonces eso es lo que voy obteniendo pero no me da ninguna flor así yo la fertilice no me da flor pues las estoy haciendo igual está es una planta de un año y medio aproximadamente 2 está chiquita pero porque está en poca tierra quizá por eso no me esté floreando pero estoy logrando lo que lo que lo que me propuse crear una planta chiquita con un caudez muy grueso correcto sin embargo esta está en más sustrato está engrosando un poco más rápido está creciendo muy rápido sus varas pero no está desarrollando muchas raíces a como lo está haciendo una de estas si pueden notar ahí se ven las raíces más gruesas estas raíces están un poco más delgadas me da flor pero no es el mismo no es el mismo este propósito que tengo con las dos se puede decir y pues está ya con un poco más sustrato un caudez más grande pues ya obviamente ya me ha floreado varias veces pues ni modos amigos venimos aquí al jardín a ver flores y fue lo único que encontramos ni modos antonio entonces nos vamos este sin ver flores o tienes algunas otras por ahí no como creen pásenle por aquí vamos a empezar un recorrido aquí breve y pues aquí tenemos otras para mostrar de las que se van a la exposición roja sencilla pero con un caudez muy bonito en lo personal a mí me gusta mucho lo he trabajado hace como tres años ya le he hecho dos exposiciones y pues si ustedes se dan cuenta así de perfil tiene un caudez muy bonito unas raíces muy bonitas entonces este no la quiero injertar no le quiero hacer nada la quiero dejar tal cual original su color y todo para que pues luzca la planta y de este otro lado tenemos otra planta color planta matizada que hace tiempo igual este expuse tiene un caudez por el tamaño de mis manos lo pueden ver que es un caudez muy grande no le expuse mucho solamente quería que se viera la horma y toda la ramificación que tiene encima entonces igual pienso dejarla así no le quiero mover nada y puede ser como la naturaleza la vaya formando excelente ya de este lado pues vemos una tabasqueña o flor de mayo como muchos la conocen igual en floración una planta muy bonita típica de nuestro estado entonces da una flor blanca con fuchsia hay unos colores blancos con marrones amarillas yo tengo este colorcito me gustó y pues aquí la tengo qué bonita qué bonita y pues ya de este lado mostramos un pachipollo que ya lo han visto en diferentes videos igual pero pues cabe mencionar que ya está muy grande ya me ha regalado flor ahorita en primavera pues no me ha dado pero pues esperemos que todavía florezca excelente en este lado pues tenemos varias plantitas de mi colección esta se va a la exposición también ya es una plantita que igual la trabajé mucho en bonsallera ya de ahí la metí un poquito más de sustrato para para trabajar sus raíces ya para que agarre ramificación para que de flores no me había dado flor en un año y medio entonces la cambié de sustrato ya le metí más sustrato y ahorita me está regalando sus primeras flores a ver se dan cuenta cómo están las raíces a ver déjame ver déjame ver si entendí o sea tú primero trabajas en este lado las que quieres pequeñas y ya después nos venimos a este lado a trabajarlas en sustrato un poquito más grande así es ya que agarro y en grueso raíces y las hago gorditas ya las cambio a un sustrato más grande y ya me empiezan a dar flores correcto ya empiezan a crecer las ramas mucho más rápido y ya las empiezo a ramezcar más así que los que tienen miedo de podar sus plantas estos son los resultados de la ramificación de la poda ok correcto una planta pequeña se puede decir un año aproximadamente esta no le he hecho nada no le he puesto raíces es una flor sencilla y pues bueno está estoy esperando que su caudex la tengo con mucha tierra para que su caudex empiece a engresar un poquito más y pues vaya haciendo exposición esta la quiero solamente para exposición a cómo se vayan dando sus raíces ok y pues de este lado ya tenemos plantas y un poquito más grandes en plena floración estamos en primavera y bueno ya resultados también de fertilizante que usamos que es cual la antonio peter igual floración y crecimiento triple 20 y 10 30 20 como hagamos las porciones que son dos cucharadas operas por cada 20 litros de agua y con eso estamos regando una vez al mes una vez floración y una vez crecimiento y pues si ustedes se dan cuenta pues los resultados son muy muy hermosos porque pues aquí lo vemos en nuestras plantas yo le invito a que prueben este este tipo de fertilizante lo que ya lo utilizan pues se darán cuenta que pues si dan muy buenos resultados yo en mis plantas la verdad que yo no utilizo ni troposca ni capol otros fertilizantes que mencionan el grupo yo puro peter correcto entonces a ver si entendí fertilizas una vez por semana y por un mes y dejas descansar o como antonio así es fertilizó por ejemplo la primera semana de abril la primera semana aplicó el lunes fertilizante de floración la segunda semana el lunes aplicó fertilizante de crecimiento las dejo descansar un mes y ya hasta mayo en la primera semana vuelvo a aplicar lo que es floración la segunda semana vuelvo a aplicar crecimiento y así constantemente dejarla descansar un mes para que no se sature la planta mucho fertilizante puede hacer malformación en la flor y poco fertilizante también puede causar malformación en las plantas ok correcto pues sigamos entonces este con tus con tus flores muchísimas gracias ahí por el tip aquí les muestro otra amarilla así bajita repollada que pues está en plena floración efecto del fertilizante y ahorita la quiero podar porque pues ya sus ramitas no aguantan los ramilletes de flores correcto otras más sencillas igual con caos de grueso otra de las cosas ahorita que hay mucho calor que hay mucho sol estén pendientes de sus plantas porque no les gusta arriba de los 38 40 grados les causan quemaduras muy graves entonces cuando se queman puede empezar por división por ahí ahorita más adelante te les voy a mostrar un ejemplo de lo que a mí me pasó se me quemó una de las raíces entonces ahorita con el riego por ahí se empiezan a podrir qué suerte que me di cuenta tiempo y no perdí una planta de ya varios añitos que vengo trabajando ok correcto y pues ya a la gama pues será tanto ustedes de las flores que tengo de cómo están ramificadas ahorita por la temporada la verdad que las plantitas están un poco bonitas pues ya están en floración están ramificando muy bien esta pues no me ramifica mucho muy lento su crecimiento pero me da unas flores muy bonitas creo que ésta ya la habíamos mostrado en el vídeo anterior que da una flor amarilla y luego se pone rosada o como es el que esa rosada empieza rosada empieza a cambiar a un tono amarillo y luego se empieza a matizar y así es como termina de este lado ok correcto se ve muy bonita tenemos otro color matizado repollado igual una planta que traje de cuautla hace como un año y pues ya me ha dado muchas flores de este lado tenemos las más chicas igual con flores apoyadas matizadas que próximamente estaré trasplantando para que vayan creciendo un poco más rápido tenemos unas del amigo eric que trajo para injerto ya está ya se puede injertar están un poco chicas pero creo que si ya ya se puede correcto pues vamos a continuar aquí con tus flores me me llamó mucho la atención esta 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 roja que está por acá roja con negro que color tan tan bonito está está muy padre es roja con matices negros muy muy bonita está en plena floración yo quería llevar desde la exposición pero no creo que no creo que aguante sus flores para el fin de semana si en cambio esta creo que va a ir a la exposición es blanca igual repollada tenía demasiadas flores y ahorita se le han ido cayendo un poco ya sus tajos ya aguantan un poco más el el pesor de la flor es una flor grande y a pesar de que es una planta grande de cuatro años sus ramas no engruesan tanto pero tiene un caudex muy bonito y en algunas otras en algún otro vídeo ya se los había mostrado igual y bueno tenemos aquí el resultado de un injerto triple que hicimos aquí con el amigo césar hace un tiempecito y ahorita pues ya se ven los botones este es un injerto morado aquí podemos ver el otro injerto de otro color matizada muy bonita y el otro injerto que aún todavía no me da flor pero ya pegó llama ya ramificó y así que estamos en espera de que den las flores todos son injertos planos los tres pegaron con éxito con el debido cuidado pues se van dando comentame un poquito para qué o cuál es la finalidad de hacer un injerto en una en una planta pues el injerto por primera reproducimos un color en segunda pues a veces lo hacemos por estética o sea yo quiero una planta este era un rosado sencillo pero ya yo lo tenía repetido entonces ahorita hice un injerto triple para pues tener una plantita un poquito más llamativa por gusto y por reproducir los colores que ya tenía en este caso entonces ya no va a dar el color por ejemplo rosado que hubiera sido parecido a este ese era su color que tenía era su color así es entonces si puede salir en dado caso le puede salir una ramita por atrás abajo pero lo dudo mucho hasta ahorita no me ha dado ninguna rama secundaria todas son las principales son las únicas principales que me dio fueron las que poder y ahí fueron los que hicieron los injertos entonces esta ya salía con tres colores así es ya un color ya me lo dio ahorita me está regalando los morados y nada más estoy en espera de que me de este color que es de esta esta planta es la donadora entonces aquí más o menos nos imaginamos el colorcito que va a dar pues ojalá y nos regales una foto o nos invites nuevamente para para ver cuando ya esté este floreando los tres colores así es y bueno aquí les muestro la otra planta que venía ya trabajando hace algunos años esta pues tiene quemaduras de sol muy fuertecitas no me había dado muy cuenta porque tenía lo que es el tepexil pero en esta parte si se dan cuenta está la quemadura y aquí ya se estaba empezando a podrir entonces apenas lo note le quite lo podrido lo raspado ahorita voy a echarle un poco de canela no tengo a la mano pero ya éste voy a conseguirla y sellar la herida porque si éste ya se estaba empezando a podrir entonces tengan mucho cuidado con el sol si les da directamente a sus plantas constantemente están revisando que las quemaduras no se les vaya a convertir en pudrición porque ya me he dado cuenta que en el grupo han publicado algunos que no se dan cuenta de las quemaduras empieza a agarrar pudrición de arriba hacia abajo y termina perdiendo su plantita y es una lástima porque pues ya a veces son plantas grandecitas en este caso esta planta tiene aproximadamente tres años empezó en bolsallera empezó a dar raíces hacia los lados a los dos años la saqué sus raíces se las separe un poco y ya la metí a este sustrato entonces ya me empecé a regalar flor ya se ve exposición de raíces y bueno ya es una planta pues se puede decir muy bonita que a mí en lo personal me gusta mucho y no me gustaría perderla a causa de pudrición entonces más o menos así inicia así inicia lo que es la quemadura son parches amarillos muchos se preguntan que si es normal es normal cuando les da mucho el sol cuando el sol es muy intenso entonces empiezan a aparecer esos parches por ahí puede empezar una una pudrición por eso les comento para que no les vaya a pasar lo mismo ustedes pues ojalá y no hay muchas gracias ahí por los tips veo también este por acá otras que tienes medias escondidas ya en bolsalleras pero ya son más grandes contienen más tierra y bueno estoy exponiendo caudex para esta este igual se va a la exposición una blanca sencilla pero con un caudex muy grueso plantas del mismo tiempo que aquellas solamente que con más tierra más tierra más espacio y para que pueda desarrollarse más qué bonito es lo mismo que esta van desarrollando un poquito más lenta esta que la otra pero igual sea una planta muy bonita un caudex muy grueso un sustrato muy drenante que es lo principal aquí para que la planta vaya sus raíces vayan creciendo mucho más rápido y para que no retenga mucha humedad correcto y allá de este otro lado pues vemos unas ya aquí sería más o menos ya la la forma final en su monzallera con su exposición de caudex así es y esta es una planta mucho más grande de aproximadamente unos 4 años de edad ya en una bolsallera mucho más grande con mucho más tierra y pues obviamente pues ya regalándome flores son de las sencillas que me regalan flores casi todo el año y bueno ya le he podado las fertilizo constantemente y bueno si se da cuenta estos son los resultados de la poda y de levantamiento de raíces aquí no crea raíces muy gruesas de las secundarias pero lo que es la principal del caudex es lo que se mantiene grueso y es lo que me gusta hacer en este tipo de plantas una las trabajos de raíces un agua que endurece en el caudex y que ramifique qué bonita qué bonita y ahí veo otra igual este es otro entonces Antonio aquí me muestro otra igual tuvo problemas de quemadura este problema pues le digo es muy común ahorita aquí en Tabasco que el sol está muy fuerte tiene un parche amarillo me di cuenta a tiempo entonces la metí a semi sombra y bueno es una planta que igual es un este ya tiene algunos añitos aproximadamente lo mismo que la otra cuatro 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 años y medio no está muy gruesa empezó en la bonsallera aquella chiquita que les mostré ya al año y medio la cambié de bonsallera ya la metí a esta y ya empezó a regalarme flores también obviamente con mucho más tierra la planta desarrolla un poquito más y empieza a dar flores qué bonita si se dan cuenta pues sus raíces me gustan están entrelazadas se van bien y pues ahorita esta es una de las que se va a la exposición también muy bien muy bien y ya por último pues tenemos esta que igual es una bonsallera un poco más grande lleva un poco más de tierra una planta más joven un poco más ramificada una flor sencilla muy bonita que igual no pienso cambiar ese color ni quiero injertar quiero mantener ese tono porque me gusta y estamos trabajando lo mismo que es el caudex esta engrosando muy bonito muy padre entonces ahí la tendré unos dos o tres añitos más antes de cambiar la de sustrato correcto no veo la que te regalé antonio qué pasó se murió la tiraste la regalaste qué pasó no como crees está de este lado de hecho la acabo de cambiar de sustrato igual ya esta es la que tú me regalaste una flor muy bonita ya ramificó un poco más ya creció mucho más y bueno esperamos a que ramifique un poquito más para podarla y reproducir su color ha crecido muchísimo por ahí si pueden ver el vídeo anterior de cómo estaba esta planta el crecimiento es es impresionante así es más o menos cuánto tiempo tiene ya va para el año ya va para el año que me la regalaste y bueno pues de acuerdo a los cuidados y la fertilizada pues se van viendo los resultados crecimiento muy rápido ramificación y bueno la planta en sí se ve muy muy sana no se nota deshidratación no se nota no se nota producción nada así que pues ahí vamos cultivándola pues antonio muchísimas gracias algún consejo alguna recomendación que le quieras dar a los amigos del grupo pues los vídeos más que nada ahorita lo hacemos para que pues vayan este tomando en cuenta lo que se les comenta para que puedan aplicarlo en sus plantas tanto lo que es fertilización lo que es el sustrato lo que son los cuidados los tips que les doy para que pues mantengan atentos a sus plantas no se les pudran y pues anímense a reproducirlas anímense a podarlas a levantarles sus raíces que eso ayuda a que la planta se vea mucho más bonita a veces al principio cuando empezamos las puestas yo no quería podar mis plantas pero una vez que podé la primera y vi los resultados que fue la primera grandota que mostramos en el vídeo y me animé a hacerlo con las demás y si se dan cuenta la mayoría de mis plantas tienen poda tienen levantamiento de raíces y lucen espectaculares así que los invito a que se animen a que pierdan el miedo y empiecen con una de sus plantas muchísimas gracias hasta la próxima adiós y y y